Bienvenidos a la fiesta Ascot, ya saben ustedes que es un evento inglés, muy inglés, donde la gente en Inglaterra, aparte de ir a ver carreras de caballos y a apostar, bueno, van con sus tocados, sus sombreros, sus pamelas y disfrutan de un día muy elegante. Bueno, pues aquí se ha hecho hoy, en la Meridiana del Alabardero, un evento similar, aprovechando que es el Día de Ascot, donde han venido muchos amigos, muchos invitados, a disfrutar de esta fiesta Ascot, pero con una característica, que es un evento benéfico, que es para ayudar a Wishlist, ya saben que Esther, ella pues ayuda a esta asociación, y de esta manera podemos ayudar a los niños, así que vamos a aportar un granito de arena, al mismo tiempo de disfrutar de ver a la gente, con sus pamelas, con su sombrero, en esta fiesta Ascot. Juzguen ustedes mismos, vean los invitados que vienen, en mi sombrero que yo llevo hoy, un color un poco discreto, ¿verdad? Y bueno, pues a ver cuál les gusta más. Bueno, como estamos diciendo, este evento es benéfico. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y por eso vas con este sombrerito, para que la gente compre un poquito. ¡Ay, bimba! La conozcan y se los abran un poquitín el corazón, pero bueno, estamos siendo muy solidarios y muy generosos. Y es un evento precioso porque yo creo que lo estamos pasando todos muy bien, ¿no? Sí. Una oportunidad a las mujeres y los hombres de pues irnos de forma diferente y cosas así. Y además pues ayudando, en este caso, pues a una asociación que lo necesita. Exactamente. Nosotros tenemos una amiga en el norte de Sudáfrica, que es una mujer con un corazón inmenso, que se ha hecho cargo de la educación de unos niños en dificultades, y entonces, bueno, hemos pensado que era una oportunidad buenísima de, bueno, de ayudarles. Entonces, bueno, con la colaboración de todos, pues vamos a ayudarles a que tengan una vida un poquitín mejor de la que tienen hasta ahora. Bueno, bueno, pues seguimos por aquí. Aquí está Michelle, está Lola, y se me ha ido el nombre de ella ahora. ¿Tu nombre es...? Joana. Joana, eso, que se me ha olvidado, desde luego vaya presentador. Los mejores restauradores de Madrid. Solo tú no tienes sombrero, Michelle. ¿Perdón? No tienes sombrero. ¿Para qué vienes a una fiesta a Ascot sin sombrero? No, te digo por qué. Porque en Ascot, en la leyenda, solamente la gente que tiene los sombreros están los propietarios de currilla. Y no tengo caballo por el momento. Es verdad, yo tampoco. Yo tengo una dálmata, pero no llega a caballo todavía. Sí. Bueno, la verdad es que allí en Ascot, además, la gente va de frac y con sombrero de copa. O sea, que esto del sombrero que llevamos nosotros es un poco, en fin. Sí, bueno, hombre, es bonito. Me parece bien, es rico. Bueno, déjame aquí al lado de estas damas, de Joana y de Lola. Hola, Joana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, llevas un tocado muy bonito. Y Lola, su Pamela, estupenda. Buenas tardes. Buenas tardes, Félix. ¿Cómo estás? Bueno, como estaba hablando con una compañera, un evento original, pero encima solidario, que yo creo que es doble motivo para estar aquí, ¿no? Sí, es importante siempre tener un doble motivo, ¿no? Aquí, como están haciendo un poco de una mezcla de charity con almuerzo, me parece estupendamente bien organizado. Sí, sí. La verdad que sí. Lola, hemos visto por ahí unos tocados súper originales, o sombrero, no sé cómo denominarle. Bueno, a mí me encantan. Se lo han trabajado muchísimo las señoras. Uno va con el arco de Marbella, otro con caballos, otro con palomitas. Me parece muy divertido. Y yo creo que se trata de eso, ¿no? De que te pongas algo divertido y que la gente te vea y lo sorprenda, ¿no? Bueno, es la primera vez que hago una entrevista a Lola sin verle la cara, por los ojos, mejor dicho. Seguimos, seguimos aquí. Bueno, pues miren ustedes qué Pamela más bonita tiene, Esther. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fede. Ya te veo con la rifa, ¿que la gente se está animando a comprar o qué? Se está animando muchísimo. Es una tarde espectacular. Bueno, háblanos un poquito, los espectadores, ¿dónde va y todo lo que se va a recaudar hoy? Mira, un momento, voy a buscar a Debbie. ¿Dónde está Debbie? Ah, se ha ido. Ok. Bueno, es una señora que reside aquí en Marbella, Debbie, que es una amiga, una gran amiga de Wishlist, que hemos ayudado muchísimo a los orfanatos aquí locales. Y ella tiene una amiga en Sudáfrica que necesita un cuarto de baño para un colegio pequeñito que tienen perdido en una montaña de Sudáfrica. Entonces, estamos recaudando estos fondos para dárselos, para poder hacer un baño. Bueno, me parece muy curioso, muy original, algo que quizás para nosotros lo vemos normal, pero que en estos sitios es un lujo tener. Es un lujazo. La verdad es que es una pena las condiciones en las que, bueno, la crisis tan tremenda que estamos viviendo en España, pero aún y así somos súper afortunados de todo lo que tenemos aquí. Y verdaderamente hay muchísima gente sufriendo grandes faltas y necesidades en muchísimos sitios del mundo. Bueno, Wishlist siempre ayuda a distintas ONG, asociaciones. En este caso, entonces, en concreto, va a ir para este proyecto, ¿no?, para este baño, en este lugar de Sudáfrica. Que se llama Lidenberg. Está en la zona norte de Sudáfrica, al lado del Parque Natural Kruger. Y es una granja escuela. Una ONG de Estados Unidos les ha donado un contenedor convertido en escuela, pero les falta el baño y para eso estamos haciéndolo. Pues yo creo que hoy con la gente que ha venido, la rifa que están comprando y todo, seguramente se va a recuadar para hacer un baño y bastante hermoso. Nosotros lo que vamos a hacer al final de la comida, vamos a contar todo el fondo recaudado para que se publique y se sepa antes de finalizar el día de hoy. Ah, pues me parece muy original y muy bien. Pues nada, mucha suerte y a seguir vendiendo por aquí. ¿Vale? Sí, mira qué bonito. Ya la hemos presentado. Esta es mi última hijada, Bimbi. Que llevamos los dos tocados de Estivaliz, Dios de Durana. Anda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!